hola amigos hoy vamos a dibujar un halcón y lo vamos a hacer con lápiz de grafito bueno lo primero que hay que hacer pues como siempre es hacer un boceto o un dibujo que nos va a servir de guía para que luego nos vaya cada cosa por un lado de acuerdo esto me viene bien a colación porque una pregunta recurrente en este canal y en los comentarios vuestros es cómo hago para que por el lado hay muchísimos vídeos de por ejemplo cómo dibujar un ojo no incluso yo tengo uno o cómo dibujar un ojo realista no sé qué dice pero vale y cómo dibujo el otro ojo y que me quede alineado y que me quede bien pues el secreto básicamente es éste hacer un boceto con líneas que luego te orienten a la hora de decir dónde va a ir cada ojo recordar siempre que todas las cabezas ya sean humanas de pájaro o de lo que sea cualquier cabeza es no deja de ser una forma relativamente ovalada como una pelota deformada y por tanto las líneas no son rectas no podéis poner una línea recta para definir dónde van a ir los ojos porque son curvas vale bueno una vez que he hecho las primeras líneas sobre todo la línea del medio que es donde he ido el pico y todo esto ya voy viendo veis haciendo líneas que me van a decir un poco pues dónde va a ir el ojo a qué altura lo voy a poner qué tamaño va a tener etcétera de acuerdo este lápiz que estáis viendo que estoy utilizando es un hb es un hb de marca desconocida comprado en un centro comercial y bueno pues luego también utilizaré otro lápiz que un 4b y poco más muy poquito más hoy voy a hacer un dibujo muy sencillo porque también me estáis pidiendo muchos que haga dibujos muy sencillos así que venga este para que pongáis otra pregunta recurrente que me hacéis muchos es cómo hago para aprender a dibujar desde cero cuando no tengo ni idea de nada bueno pues lo primero que tenéis que hacer aunque no lo creáis es coger un lápiz un papel y poneros a grabatear a grabatear efectivamente sin hacer nada en concreto sin buscar ni dibujar nada que decía es bueno pues quiero hacer esto lo otro no 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 mucha gente se frustra porque cuando quiere empezar a dibujar le atrae mucho o le gusta quieren empezar haciendo una obra de arte maravillosa y eso es imposible bueno ahora sigo en este tema bueno veis que poco a poco voy adquiriendo pues todo la las guías y todo lo que tengo que hacer de este pájaro paso de este momento que hago es un poco para alinearme el agujero con el ojo que como veis se me había ido un poco de mano así que bueno pues así voy sabiendo dónde tengo que hacer las cosas esto es muy importante a la hora de hacer cualquier dibujo no empezar por los detalles no empezar haciendo el dibujo perfecto desde el primer momento porque indudablemente vais a meter la pata un par de veces en el dibujo y si habéis empezado haciendo detalles si tenéis que corregir o borrar alguna cosa que va a suceder que tendréis que borrar cosas que estaban ya muy bien hechas y que os han costado mucho trabajo hacer en conclusión al final el dibujo va a costar el doble trabajo no va a quedar igual de bien etcétera es por eso es conveniente que el boceto lo hagamos con un lápiz neutro por ejemplo un hb que es el más común del mundo que es este es el lápiz que se vende para cualquier escolar y cualquier parte en otros países se conoce es el número 2 donde va con numeración es el número 2 y bueno pues lo que hay que hacer es no apretar el lápiz no apretarlo de manera que las líneas que hagamos si tenemos que borrarlas no se queden marcadas pensad que al fin y al cabo el papel es una cosa blandita que cuando pasamos una mina que es una cosa afilada pues si apretamos mucho hacemos surcos que a lo mejor no se ven a primera vista pero si queremos borrar como la goma de borrar no se mete dentro de esos surcos pues el grafito se queda ahí y no hay manera de borrarlo correctamente ni todo lo posible bueno una cosa que me habéis escuchado decir hasta la saciedad es que cuando dibujamos un animal o cualquier ser que se mueve cualquier animal es los ojos prestarle muchísima atención porque la forma del ojo es lo que le va a dar la expresión cuando uno ve un retrato cuando una cabeza de un animal la mirada del sol del apador siempre se va directamente a los ojos así que si tenéis que pasar tiempo en una parte del dibujo tiene que ser siempre en la mirada en los ojos y que tengan un brillo que se vean vivos uno un ojo de un animal vivo tiene que brillar porque está lleno de líquido los ojos son bolas que están llenas de un líquido sin embargo un animal muerto los ojos ese líquido se va evaporando y cada vez brilla menos y se mata por eso cuando las cuando vamos a comprar una pescadería y queremos comprar pescado miramos que tenga los ojos brillantes quiere decir que pescado está fresco que no lo han capturado hace cinco meses de acuerdo pues esto pasa con los animales cuando los dibujamos si queremos que parezcan vivos el ojo tiene que tener un brillo para que se vea que está pues eso vital que está ahí vuelvo al tema de los que me estabais escuchando con el tema de cómo empezar a dibujar no empecéis nunca con dibujos excesivamente complicados y sobre todo sobre todo sobre todo si tenéis prisa dejarla aparcada en otro sitio si vais a dibujar porque si estáis empezando que va a pasar que si os ponéis con prisas os va a salir un churro y os vais a frustrar y al final vas a decir es que no sé dibujar no claro que sabes dibujar todo el mundo tiene un artista en su interior aunque no lo sepa el problema es que con prisas es muy difícil coordinar la mano la vista y la imaginación otra cosa muy importante es utilizar referencias todo artista del planeta todo el artista os puede asegurar que cualquiera utiliza referencias que narices es una referencia pues son fotos imágenes bocetos que haces al salir a la calle y dibujar cosas que has visto es decir una especie de biblioteca visual en la que podemos consultar y ver cómo son las cosas sabéis o sea por ejemplo yo no he tenido nunca un alcohol en mi mano he ido al zoo como todo el mundo y he visto halcones volando pero nunca he tenido un halcón delante a esta distancia al que está esta cara me sería imposible saber cómo es porque no me podría haber acercado nunca al con tanto verdad pero ni yo ni creo que ningún dibujante del planeta salvo que seas un ornitólogo de estos que si tienen acceso pero bueno a lo que voy es que para saber cómo es un halcón pues tengo que consultar fotografías de como de halcones y ver cómo son de acuerdo qué pasa pues que podéis hacer utilizar esas fotografías para copiarlas durante un tiempo hasta que aprendéis cómo son el animal o nuestro objeto las referencias no son para copiarlas no son para copiarlas como si fueseis una foto copiadora son para saber cómo son las cosas de acuerdo y a partir de ahí crear vuestra obra de arte pues con las variaciones que queráis y hacer el animal que queráis de acuerdo no se trata de copiar nada sino utilizarlas como pues eso luego dice su nombre referencia para saber cómo son cada cosa vale otra cosa muy muy importante para aprender a dibujar desde cero es dibujar todos los días algo aunque sean dos minutos aunque sean cinco minutos coges un papel coges un lápiz y te pones a dibujar aunque sean garabatos en serio cualquier cosa vale de acuerdo lo importante es el el que todos los días vuestra mano y vuestro cerebro se unan para hacer algo lo de los garabatos que decís y porque dice lo de garabatos bueno pues aunque no lo creáis es un ejercicio que ayuda mucho hace poco hace un año o dos se puso muy de moda de los vídeos de centanguel o tangel y que se basaban básicamente en hacer garabatos de forma consciente de acuerdo yo incluso hice alguno en el otro canal que tengo pero más general para que se vea como era pero a lo que voy es que ese ese tipo de dibujo que en principio no parece artístico y además tampoco parece realista es increíblemente bueno para desarrollar las capacidades artísticas y la destreza de las manos así que si veis vídeos por ahí de ello os lo recomiendo para que hagáis alguno veis como presto mucha atención al brillo del ojo es fundamental por esto ahora estoy utilizando el 4b para que esté preguntando que nadie dice estoy utilizando es el 4b de lápiz voy a sacar un vídeo el próximo vídeo voy a sacar es cómo utilizar cómo hacer dibujos con muchas variaciones de tono con un solo lápiz con un lápiz hb es un reto que voy a utilizar y que os voy a enseñar un par de truquitos que os van a dar buen resultado ya tengo varios vídeos de cómo utilizar los lápices de grafito ya están por aquí por el canal daros una vuelta que hay unos cuantos con muchos trucos y muchas técnicas pero este creo que no lo habéis visto y que se puede tratar un poquito más y que os va a venir bien porque muchos me preguntáis vale sólo tengo un lápiz aquí donde vivo hay un lápiz que hago con esto pues pues hombre si un lápiz es 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 un invento increíble o que no lo creéis pues si antes de la entrada del lápiz el dibujo prácticamente era inexistente simplemente se utilizaba pues con un carboncillo y tal pero no tenía la entidad de propia de arte propio como puede ser ahora o sea el dibujo ahora es un arte una propia una entidad propia antes del invento del lápiz se dibujaba pues eso con el carrocillo con sanguinas etcétera pero no tenía esa entidad y de eso no hace tanto bueno y también otra cosa que me decís es para los que estáis empezando tener siempre la goma de borrar al lado veréis una cosa que a mí me os lo juro que me hierve la sangre es cuando escucho aún a alguien decir no hay que utilizar la goma de borrar en el dibujo porque tal mira os lo juro que me hierve la sangre porque es que eso es una chorrada tal cual y el que no le guste que lo diga lo siento mucho pero es verdad la goma de borrar es un elemento de dibujo exactamente igual de útil que el propio lápiz la goma borrar no sólo sirve para corregir errores sirve para recuperar luces para aclarar zonas para hacer que líneas sean más suaves sirve para cientos de miles de cosas por tanto si alguien nos dice alguna vez no hay que borrar en un lápiz y hay que hacerlo así de la tacada decirle mira no tienes ni idea de lo que me estás hablando o si no queréis discutir no digáis nada y seguid a vuestro rollo pero el caso está en que no tengáis miedo de utilizar la goma de borrar porque es que es un elemento de dibujo no para que os hagáis una idea de la importancia y vuelvo a contar mis batallitas en plan al abuelo de los simpson el dibujo a lápiz el lápiz se inventó hace como cuatro siglos más o menos vale pero realmente no fue útil y no se extendió su uso en todo el planeta hasta que se inventó la goma de borrar que fue un siglo después en ese momento de repente el planeta entero empezó a utilizarla el lápiz porque pues porque la goma de borrar es el color es su complemento ideal ya os digo no sólo sirve para corregir errores porque todo el mundo comete errores si no no seríamos humanos sino que además sirve para hacer una cantidad de efectos muy amplia y muy necesaria en cualquier dibujo a lápiz de acuerdo así que poner una goma borrada al lado importante que más cosas para aprender a dibujar desde el principio cuando uno no tiene ni idea dibujar cosas del natural cosas que tenéis cerca y dices y eso que es pues yo que sé pues os cogéis dice vale estoy sentado en mi escritorio miras a tu alrededor cualquier objeto que tengáis a vuestro alrededor os puede servir para dibujarlo incluso vuestra cama lo que queráis la chaqueta que tenéis colgada en una silla una naranja que os habéis llevado para merendar un vaso de agua con el que estáis bebiendo dibujando a vuestra manera lo mejor que podáis pero siempre 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 con paciencia recordad no hay ningún artista que haya nacido siendo artista a ver me he liado no hay ningún artista que haya sido que haya nacido siendo un buen artista porque realmente artistas somos todos y dice anda ya tío de qué vas hay gente que son artistas que van sus cuadros al al museo y otros que jamás se van a ver ninguna parte bueno eso tiene muchos matices y muchas cosas pero para que os hagáis una idea esto es el arte y el dibujar y el pintar es exactamente lo mismo lo mismo lo mismo que el deporte obvia decir es una comparación que siempre hago y que me gusta mucho hacer porque es que es la realidad pura y dura por ejemplo todos sabemos que cualquier médico en el mundo os va a recomendar que hagáis deporte todos los días una actividad moderada que andéis que corráis que lo que sea pero como vais porque el cuerpo necesita moverse a que si ya que es cierto y además la salud o sentir mucho mejor como decía el dicho este mensal en corpore sano vamos que si tienes el cuerpo sano tu mente está sana eso dice parecido pues el dibujo bueno sigo en la alegoría del deporte y luego hay gente que se dedica pues eso que todos los días se va a caminar o se mueve un poquito y eso es buenísimo para la salud y todo el mundo puede hacerlo luego hay gente que le da porque le gusta mucho y practica un poco más y llegan pues yo que sé pues a equipos regionales o a competiciones regionales de su deporte favorito de lo que sea y no pasan de ahí y bueno pues se lo pasan muy bien y ganan algunas medallas a vez en cuando y fenomenal y luego ya hay otra gente que es ya apasionada del tema y que le dedican mogollón de horas al día todos los días del año y llegan a que posar a deportistas de élite llegan a equipos de fútbol o de lo que sea ganando millones o simplemente pues a entrenadores a lo que sea porque le han dedicado porque su pasión y tal pues en el arte pasa igual todo el mundo debería poder desarrollar y utilizar su creatividad todos los días un poquito ya sea dibujando ya sea pintando ya es haciendo música ya sea modelando arcilla o plastilina o lo que le dé la gana sea utilizando la creatividad de vuestro cerebro todos los días y de y un poquito claro y luego habrá gente que le apasione mucho entonces dedique más tiempo y empieza a hacer obras de arte bonitas y chulas y que bueno pues que van dando hoy que la gente lo ve y le gusta y luego habrá gente que ya le dedique todo su empeño y toda su motivación y tal y por sus narices y por tu por todo y llegan sus cuadros pues a ser pues inmortalmente conocidos en todo el planeta o a lo mejor un día se dedican a ser profesores de dibujo o de pintura o lo que sea entonces esto es igual ya os digo que todo depende del tiempo que le dediquemos porque todos tenemos en la parte del cerebro que se utiliza para el arte la actividad ya tenemos todos los seres humanos ya sólo es cuestión de desarrollarla más o desarrollarla menos como veis en el vídeo de hoy me estoy enrollando mucho y estoy hablando muy poco de lo que estoy dibujando ya que es un dibujo muy sencillo creo y fácil de seguir eso está en tiempo real como siempre ya sabéis que mis vídeos los hago en tiempo real y no corto nada por la porque pues porque es que sé que muchísimos de vosotros y de vosotras utilizáis los vídeos para practicar y entonces os ponéis el papel al lado y os ponéis a copiar el dibujo entonces si yo voy cortando trozos llega un momento que no entendéis que cómo he llegado a esa parte del dibujo verdad entonces yo desde mi punto de vista aunque se hagan más largos los dibujos los vídeos pues en mi canal pues los vídeos son así sin cortes hay algunos que están un poco más acelerados la mayoría muy poquito no no suelo hacer ningún vídeo muy acelerado pero con cortes pues ninguno y si alguna vez necesitáis que el dibujo vaya más despacio ya sabéis que más youtube es maravilloso y tiene ahí en la donde las opciones que puedes dar a la velocidad para hacerlo más despacio o más deprisa y ya está o sea más fácil imposible y bueno vamos a ver para los que seis nuevos en el canal y la primera vez que escucháis a este tiparraco hablando que se enrolla como las persianas me llamo josé manuel gallego y eso es artiguo y divertido así que si os gustan este tipo de vídeos y no lo habéis hecho todavía pues oye lo que decimos todos los youtubers del planeta mundial suscribiros suscribiros así sabéis cuando saco nuevos vídeos y que esto parece pergrullo pero es que la realidad sobre todo en mi caso porque yo siguiendo vamos en contra de todas las recomendaciones de youtube para los youtubers soy incapaz de sacar un vídeo los vídeos de manera periódica lo intento de verdad que lo intento con todas mis ganas pero no lo consigo entonces si queréis saber cuando saco nuevos vídeos por favor suscribiros que ahí sí que va a salir la notificación cuando metéis en youtube y si lo queréis ver pues lo tenéis ahí bueno veis como un trabajo el ojo los brillos las zonas los ojos no son lisos veis hay partes que son más oscuras hay partes que son más claras y tiene graduaciones como esta parte de aquí para que se vea el fondo el fondo de la del iris si lo hubiese hecho liso pues no parecería plano mira esto es una goma de borrar moldeable para que no lo sepa muchos ya sabéis que lo utilizo mucho y tiene una particularidad es una cosa es una especie de masa pegajosa vale parecida a plastilina que cuando amasas se hace pegajosa y puedes al ponerla sobre el papel arrastra o se lleva el grafito no es como una goma de borrar que suelta migas y hacéis le puedes hacer como hago yo veis darle formas finitas para borrar por ejemplo esos detallitos que necesitéis borrar y así pues os haréis pues muchos problemas y muchas tal y esto es mi gran aliado el pañuelo de papel nunca 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 difuminéis con el dedo sobre un papel cuando se trata de lápices de grafito recordad que vuestros dedos aunque estén recién lavados tienen una grasilla natural que es con la que se sacan las huellas dactilares los policías y que cuando lo aplicamos sobre el papel se queda en el papel y se queda una marca que si luego encima pasamos o sombreamos se va a crear una mancha y va a quedar horroroso por eso una manera de difuminar es con un paño de papel enrollado sobre nuestro dedo o haciendo un rollito también existen en el mercado una cosa que se llaman difuminos o esfuminos según el país y también se puede difuminar pues por ejemplo con un pincel suave y son diferentes tipos de difuminados por esto mira ese sí que es un vídeo que tengo pendiente en el canal desde hace mucho de cómo tipos diferentes de difuminado prometo hacerlo antes o después vale bueno veis que ahora lo que veis lo que os decía de la goma de borrar ahora no estoy corrigiendo errores estoy como he hecho antes para limpiar las líneas de boceto a lo que estoy haciendo es recuperar luces que se llama así es decir las zonas que tienen que estar más claras paso un poquito la goma de borrar si no tenéis esta forma de borrar con cualquiera vale y lo que hago es que arrastró me lleva un poquito del grafito y esa zona pum resalta hacia afuera todo lo claro en los dibujos es como si se saliera el papel hacia afuera y todo lo oscuro como si se hundiera de este modo es como creamos el efecto 3d por eso la parte negra del ojo parece que está hundida hacia adentro verdad la sombra de que va hacia el pico parece que es la forma de la cabeza que está metida hacia adentro y sin embargo la parte clara de la cabeza parece como voluminosa verdad pues es eso es así es el efecto y así como se logran los efectos de sombreado recordad lo claro es como si tuviese volumen como si estuviese inflado y lo negro como si estuviese hundido en el papel así es como vais a lograr volumen en vuestros dibujos no tengáis nunca miedo de hacer grandes contrastes es decir hacer zonas que sean muy oscuras y zonas que sean muy claras porque si hacéis todo muy parecido pues si queda muy parejo muy bonito pero realmente el dibujo pues se queda soso de acuerdo tenéis que tener una zona pues eso con mucho contraste recordad que lo que hagáis muy muy oscuro automáticamente atrae la mirada del observador por tanto no pongáis zonas muy oscuras muchísimas porque se pierde la vista en este caso como veis hay dos zonas realmente oscuras una es el borde del ojo y la niña del ojo y otro una parte de la de la boca el resto está en tonos medios o en blancos no pongo más zonas muy oscuras porque se perdería la mirada de acuerdo ahora voy a hacer simplemente un poquito más lo que es la textura de la del plumaje que aquí es muy cortito y de ahí del pico y todo eso recordad que las plumas del pico no son largas por tanto los trazos tienen que ser cortitos y discontinuos vale el pico no es una cosa lisa salvo en algunos otros animales un pico de un animal adulto de un halcón adulto aunque ha estado cazando o ha comido pues tiene que tener cierta rugosidad porque está utilizado es decir ha picado cosas huesos todas esas cosas y bueno pues se pica y es y es lógico vale voy a seguir dando un poquito por aquí y bueno yo creo que este arco pues va por buen camino prácticamente esté terminado y vamos yo creo que es un dibujo sencillito y espero que os haya servido si es cierto si es cierto que me gustaría pediros porque ya os digo que es una pregunta súper recurrente en este canal y en todos mis vídeos de cómo empiezo a dibujar desde cero desde lo que no tengo nada hay muchísimos vídeos en internet que me da vuelta incluso los míos de cómo empezar y hacer dibujos sencillos pero uno nunca sabe realmente que que os haría falta que os gustaría que tuviese un vídeo de cómo dibujar desde cero vale entonces eso sí que me gustaría parte que participara y por favor y me dijerais en la línea de comentarios me dijerais una alguna idea vuestra de que debería tener un vídeo que fuese para aprender para que alguien que no sabe absolutamente nada de dibujo y que quiera aprender pudiera empezar es decir pero las cosas más básicas no me digáis a pues empieza con las perspectivas de cinco puntos no eso no es un libro eso sería un vídeo básico me refiero imaginaros que quisierais que hoy se hiciera un vídeo que fuera para aprender desde cero de absolutamente cero no habéis cogido el lápiz en vuestra vida que tendría que tener como sería según vosotros vuestro ideal de vídeo pues os agradecería mucho vuestras sugerencias porque con ellas quiero hacer uno o varios vídeos sobre el tema así que por favor si sois tan amables os agradecería muchísimo vuestra participación y que me hiciese sugerencias y así pues un poco un poco por saber porque claro yo tengo una idea preconcebida de que es saber dibujar y cómo se empieza pero luego cada uno tiene su manera que no tiene su comprensión de las cosas no pues eso no 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 me enrollo más bueno ya lo último que se hace con los dibujos es con esto veis ese es un lápiz h de la gama h en este caso es un 4 h porque tenía que a mano pero podéis utilizar cualquiera de la gama h un 2 h que tengáis a mano y lo utilizo así con pasadas suaves y estoy unificando tonos por un lado cuando lo paséis por encima del otro grafito aparte de suavizarlo lo que hacéis es que se oscurecen algunos tonos veis tengo también un par de vídeos sobre el tema y es un lápiz muy útil por eso siempre digo que hay que tener un lápiz blando un lápiz neutro y un lápiz duro para dibujar bien para que seáis cómodos que sólo tenéis uno pues os voy a sacar un vídeo para que veáis cómo se hace con un solo lápiz pero pero ya os digo si podéis permitiroslo si tenéis acceso a ello lo mejor es tener por lo menos como mínimo un lápiz 2 h un lápiz hb y un lápiz 2 b es decir los b son los blandos los h son los duros y los hb los neutros si podéis tener esos tres a partir de ahí cuanto más graduaciones tengáis mejor más cómodo vuestro dibujo y con más interés pero siempre 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 lo que siempre os he dicho no pongáis excusa de no dibujar porque os falta algún material hay que dibujar y hay que hacer lo que sea con lo que uno tiene eso es como el que sale a andar todos los días no por no tener las últimas zapatillas del mercado más modernas y las que mejor van no vas a salir a caminar verdad puedes caminar con las zapatillas que tienes todos los días vale pues eso otra cosa ya que te quieras dedicar a hacer una competición pues ya tienes que buscar una zapatillas que aguante la competición pues esto es igual hay que dibujar todos los días con lo que uno tiene y otra cosa es que ya te quieres dedicar a ello pues ya te compras los mejores materiales para que tus obras de arte duran siglos pero para practicar y hacer dibujos los primeros dibujos cualquier cosa vale bueno pues seguimos por aquí siguen de algunas sombritas y bueno pues esto prácticamente ya está vamos a ver si os hago si os gusta este tipo de vídeo ya sabéis darle a like para que yo sepa que os gustan yo mucho lo digo pero es verdad o sea yo no me gusta que les haya el like pero no sólo porque pues oye por la orilla sino porque así sé si os gusta este tipo de vídeos y saco más del mismo tipo o si veo pocos likes realmente o pocas visualizaciones realmente no saco más y bueno pues esto ya está os gusta alguna cosita más por aquí que me deja por aquí y hasta venga hasta el próximo vídeo amigos y